hola chicos hola chicas bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de maestro da que o míster da que depende de donde me estéis viendo aquí en for night battle royal y que os traigo como no la tercera parte la tercera parte nice así que aprovechar y dejar un like de como caliento en for night parte 2 pero es la parte 3 de la parte 2 no os confundáis le pondré otro título supongo que será algo así como mi segundo entrenamiento en for night o el nuevo entrenamiento mi nuevo calentamiento vale guapo gracias armin por pasarte por los directos así que un abrazo ya sabéis que los que me estéis viendo ahora seguramente esté en directo en mi canal de tweets no sé hay rancios rancias dejarle un buen like suscribiros y seguirme ahí en tweets también y darle a la campanita que también hay campanita para que os avise de todos los directos que subo al igual que tengo el disco por el instagram y el twitter así que dentro intro y aprovechad pues bueno aquí os traigo la última parte que ya lo podéis ver aquí no la tercera parte no la última parte la última parte que vais a ver vosotros en youtube pero así es la tercera parte de cómo practico yo en en for night además me encanta porque el mapa aparte de que puedes escoger entre varias también tiene fusil de asalto que para practicar pues está muy guay muy 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 guay así que nada os voy a dejar pues la segunda parte de la tercera parte de cómo entreno yo que como veis pues como la primera la he jugado es para arriba iba a decir estoy más fresco pero parece que no a mirar es para abajo ok y ahora también es para abajo ok vale hay aquí hay poner pared y aquí es saltar uuuh que bueno la verdad es que no me acordaba ah no mira es hay ley por aquí pam 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 opa opa gamla style pues sales de aquí bajas 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 oh que bueno eh y aquí pones la rampa para editar aquí que bueno eh y si no eres un bot como yo saldrás bien ahora es lo mismo ah y bueno es como un gran classic no lo he hecho porque mira ya este lo vamos a hacer así para poder reemplazar oye uye amigo que botardo no lo que no entiendo ah porque se ha como recuperado la pared o es que yo la he puesto de metal yo creo yo creo que la he puesto de metal no pam pam a ver ah sí era mía o sea yo digo digo como que si está un hit ya os digo que mola un montón por eso porque tú editas así para hacer el pick le pones la pared y le pones el cono o directamente disparas está muy guapo a mi me está gustando mucho practicarlo así pam me está gustando mucho ahora bien lo podéis practicar como veáis vale oh que bien viene de aquí ya el salto lateral aunque si sois un botardo como yo pues no os va a salir sabe ah en serio vale tendría que haber reseteado pero bueno oye tío que me está pasando madre mía tío uff te he hecho la vergüenza eh amigo 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 no me trolees tío amigo no me trolees por favor rider que me pasa tío ahora uff ahora uff dios mio eh que tensión vale ahora me sale es que me siento todo bot a veces sabe mira ya pum pum editas reseteas y aquí te tienes que agachar una cosa que me ha encantado uff y viene con disparo que bueno eh pero este agachado este agacharse es increíble es increíble porque como que te te obliga a hacer otras cositas sabes y está brutal hola ya no me pensaba que vendría ah y ahí me pensaba que vendría tiro como es tan rata como es tan rata ese vale vale y ahora que reseteas te agachas uy te he dado al windows macho no lo tengo bloqueado y aquí bajas para abajo uff que bueno eh vale oh que bueno y es con disparo ahí es que me encanta eh estos me me están gustando mucho los de reseteas editas y pegas el tiro me gustan pero mucho eh oh muy mal le he fallado eh ahí lo que uff no me lo llegaba a imaginar que venga ahí eh osea es que maldito rider tío nos tiene a todos troleados pam 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 ahí estamos ahí lo he hecho más o menos bien porque madre mía que mal lo estoy haciendo eh pero tenéis que entender que ya es el tercer nivel y y no es tan sencillo ok y es que ahí si no te agachas no sale eh pam uff ahí lo tenemos tenemos esta con reset aquí y de aquí lo ideal es intentar saltar para así para el reset vale pero es que a mi me cuesta bastante ves lo suyo y resetear a la vez que tal y entonces pam 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 ah veis esta a mi ya me cuesta bastante eh porque tienes que hacer esta ah pues yo muchas veces aunque sea nuevo el mapa a este tipo de edits los si no me salen así que a veces pasa pues le intento poner el suelo oye 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 vale digo que me está saliendo un poco troll ¿no? vale vale side jump shots ya sabéis que esto es lo que peor hago ya sabéis que esto es lo que peor hago vaya pum así que venimos de aquí nos asomamos ah pum pum hacemos este oh vale me salió menos mal oye macho tío es que no lo entiendo porque soy tan bot bueno al menos le di vale le di menos mal tú lo bueno es que los estoy haciendo del tirón lo malo es que también se pueden hacer así y apurarlos un poquito pero bueno da igual dejémoslo bien oh no ay que mal me salen los side jump shots eh pero bueno poco a poco oh oh no me salió eh y ahora ya nos tiramos en estos resets con escalera hola pinquita me cago en la leche estoy un poco botado hoy eh y este ya hemos tardado bastante más eh ya hemos tardado bastante más o sea alrededor de siete minutos y medio muy duro hola los y hola pinquita así que nada espero que os haya cundido esta tercera parte de este mapa la parte 3 del nuevo mapa de raider está muy muy guapo para calentar esto así de mister da que o maestro da que depende de donde me hayáis visto dejadme un buen like suscribiros darle a la campanita seguidme en twitch en twitter en instagram en discord en todos los lados que podáis chao suscríbete puto